Entonces, ¿quién inicia? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día, feliz semana. Tengan todos ustedes. Ya saben, como siempre, aquí están nuestros queridos amigos Enrique Escalona del Moral desde la Ciudad de México transmitiendo por allá con nombre la metrópoli del humo y también de todos los demás. La cultura, la ciencia, todo está por allá concentrado. Que nos den algo, ¿no? Y Maricarmen Delfín aquí también está con nosotros. ¿Qué tal? Es un gusto, como siempre, un placer. Ahora estamos compartiendo la pantalla porque ya saben ustedes, las cuestiones técnicas no nos permiten estar de forma individual. Vamos a iniciar este programa. Este programa va a ser muy rico, muy ameno porque, bueno, Enrique ya saben que es un hombre que tiene una chispa muy especial y los comerciales de los que vamos a hablar, porque, bueno, un tema muy importante son precisamente estos anuncios comerciales que pasan en el radio, en la televisión, su evolución. Pues, de esos se sostiene prácticamente los sistemas de transmisión como es la televisión y la radio de los anunciantes. Este juega un papel importante porque a últimas fechas pues ya hay hasta parecen guiones como micro cuentos, ¿no? O sea, realmente algunos son extraordinarios, unos son muy serios, otros son musicales. Esos musicales a mí me encantan porque luego las tonaditas se te quedan grabadas y llega la noche y sigues repitiendo lo mismo. Pero bueno, y bueno, los productos también, los productos que se ofertan a través de la radio, a través de la televisión y ahora del internet que son más, tienen otro estilo y bueno, de todo esto vamos a hablar de los productos. Algún anuncio te traslada a algún momento de tu vida y bueno, si te lleva para allá, pues, te vamos a acompañar o lo vamos a comentar. Así es que pues vamos a dar la bienvenida a Jorge Enrique que pues nos va a hablar acerca de su... ¿Quién patrocina este programa del domingo? Amigas, amigas, muy buen día. Por una cortesía de colchones San Andrés donde se acuestan dos y amanecen tres presentamos la revista Semana Los Escribas use ese colchón y ya verá lo sabroso que es. Así es, este es nuestro nuestro patrocinador y en efecto fíjate que la ventaja de los comerciales a mí me sorprende cuando son también hechos tú hablas del jingle de la cancioncita del lema de lo que tiene cada comercial y son un excelente ejemplo de una buena redacción un comercial oral o escrito siempre tienen muy buena redacción ¿a qué me refiero? son claros son sencillos son breves y comunican es decir este son como lo señala son casi casi microficciones o minificciones y es algo que me parece maravilloso yo le yo le tengo fíjate que cuando doy algún tellercito de redacción y ortografía sobre todo de redacción a los participantes les pido que hagan un comercial pero yo soy muy mañoso este obviamente tienen que tienen que ponerme el lema o el jingle y hablar de las características y entonces armo grupitos es una buena dinámica y les pido haz un comercial pero yo les doy el producto y entonces ya te imaginarás algunos tienen que hacerme comerciales de condones otros tienen que hacerme comerciales de de pantaletas este o de pañales y salen cosas muy muy divertidas y eso te habla del ingenio y la creatividad que tienen los este quienes quienes realizan los los comerciales hay unos que son clásicos y seguramente lo comentaremos pasó a la historia Luis Jimeno con el famoso comercial de Ariel ¿no? del Chaca Chaca recuerdas que echaba el Ariel y se movía la cubetita y entonces ahí estaba todo el mundo buscando el Chaca Chaca ya después se movió se volvió hasta un apodo este ahí viene el Chaca Chaca porque cómo lo mueve etcétera en fin y Luis Jimeno que era un excelente director de teatro un magnífico actor pues es más recordado por el Chaca Chaca por el Ariel que a veces por sus grandes trabajos escénicos pero es para ver el impacto e incluso este por ahí pueden por ahí pueden verlo en YouTube debe estar el comercial el Chaca Chaca no solo el detergente sino el espacio ¿no? que si era lavadora que si es una cubeta están los tendederos están en la en la azotea es maravilloso es reflejar una época donde además qué curioso había tendederos en las azoteas hoy por ejemplo muchas unidades habitacionales no tienen jaula eso es todo un este un mosaico de ropa tendida de gente tendida en todas las unidades habitacionales pero esto del Chaca Chaca es clásico hace ocho días hablábamos de de la hora de México que era una retaela de comerciales decíamos el de chocolate Sturin ricos de principio a fin y en efecto prueban el chocolate Sturin no solo la melodía es el sabor este ¿quién ¿quién no se ha comido un colchito Sturin una exótica Sturin y yo lo traigo en la cabeza esa tonadita ese jingle y bueno así como el Chaca Chaca como el Chocolates Sturin son parte de nuestra vida son parte de nuestra historia y todavía siguen vigentes Carmen ¿qué opinas acerca de esto? Así es los comerciales marcaron además de que marcaron toda una época en la televisión porque déjeme decir que hoy es el día mundial de la televisión hoy se celebra a este aparato que nos ha llevado a viajar por mundos nos ha metido a cuestiones de historia a las telenovelas la televisión pues es la acompañante desde su inicio en los hogares mexicanos se dice que hoy en día casi todo el país en casi todo el mundo en las comunidades más lejanas es siempre una televisión una pantalla un televisor no falta y bueno antes era por diversión por distracción hoy se ha vuelto una necesidad porque ahora todo se maneja a través de internet de un zoom las clases de los niños son por televisión y bueno hoy es el día mundial de la televisión que nos vino a alegrar y acompañar hasta estos días ya modificada hasta hoy pero bueno tenemos este ejemplo de la televisión por internet y de la televisión pues aprovecharon esta la visión la imagen para hacer los comerciales para la industria comercializar sus productos anunciarlos y sobre todo venderlos con esta aplicando muy bien la psicología con este ritmo con las canciones con las frases con los que ahora se llaman eslogans esto nos ha entrado en la mente y pues inconscientemente el consumidor con esas frases con esas tonaditas con esas melodías pues el producto se volvió algo indispensable y como dices esto después de esos lemas o las acciones en los comerciales se volvieron después un lema para todo porque ya ven como somos los mexicanos que a todo le buscamos y a todo le ponemos salsa a todo le ponemos picante y esa chispa del humor y esto del chacachaca después se empleaba para una cuestión pues ya de otro tipo sí 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 el chacachaca empezó con el detergente bueno se trasladó y todo el mundo de aquella época decían chacachaca de Ariel pícara pícara sí pues sí todos los comerciales el de antes se anunciaban mucho las bebidas alcohólicas que hoy ya casi no y se anunciaban los cigarros sí el comercial este que recordamos que de este bacardí con refresco lo mezclaban en una jarra y decían agarra la jarra y con una tonadita media agarra la jarra agarra la jarra y después de eso de agarra la jarra se volvió para nombrar cuando había borracheras cuando alguien se iba de farra se iba a tomar y no pues dónde está quién sabe es que agarro la jarra entonces eso significaba que andaba pero si en la fiesta con sus bacardís y todo lo que se le apareciera al igual este los cigarros los cigarros también veíamos el comercial de Malboro veíamos otros anuncios yo me acuerdo muy bien de un anuncio de los cigarros alas y los delicados que decían para hombres estos cigarros y salía un hombre fumando de papel arroz con filtro o sin filtro y son para hombres así es que hasta bien para hombres sí 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 o sea había un en ese de cigarros delicados salía uno como un actor güero que era mexicano pero que era como norteamericano ¿no? a mí está el Malboro que decía cigarros delicados mucho bueno sabor mucho bueno sabor y también sí tienes razón eso de mucho bueno sabor también después se traslada a otros contextos hemos tomado todo este bagaje de comerciales de frases de música para pues aplicarnos a la vida diaria y con eso nos hemos identificado porque así somos los mexicanos cosa muy característica que en otros países admiran nuestro humor admiran esta adaptación que tenemos de hechos hasta pues trágicos los adaptamos a la vida cotidiana y hacemos un merequetengue con él fíjense que quiero comentarles que ahora que Maricarmen hablaba de los cigarros este se clasifican anuncios unos musicales y otros serios ¿no? los anuncios serios serán por ejemplo los de los bancos ¿no? banco de comercio el dinero está seguro con nosotros cosas así ¿no? este los cigarros por ejemplo los cigarros siempre eran anuncios serios ¿no? los de la mayoría de las bebidas este alcohólicas este también eran eran más serios ¿no? como este muy distinguidos ¿no? siete kilos de uvas en cada botella en cada botella en brandy san marcos o algo así ¿no? y pero bueno los el licor y los cigarritos pues también es parte de ese ambiente de relajación de los fines de semana o no sé de cuándo de alguna festividad y para eso pues siempre hay que acompañarlo con una botana y entonces había bueno un anuncio que es desde los sesentas pero que se ha quedado y y sigue siendo vigente ese de sabritas papas sabritas a que no puedes comer solo una y entonces ese de a que no puedes comer solo una generaciones han pasado de las los años sesenta setenta bueno hasta nuestra fecha es de que sigue siendo vigente a que no puedes comer solo una y esa parte de también igual que que esas frasecitas tan famosas este quedan quedan y a que no puedes comer solo una también se traslada a otros a otras interpretaciones enrique este bueno hablas de del del ingenio hay algunos primero el comercial tiene que ver además pegajoso una idea de algo una idea de felicidad de bienestar de hoy se da mucho lo de la la eterna juventud lo que te venden es que seas joven que estés sano es decir es famoso esto de la familia coca cola no es el tipo de familia que queremos por eso se habla la chispa de la felicidad es decir si la tomo voy a ser feliz tiene ese don esa característica ese atributo de ponerme feliz hay algunos algunos menos ingeniosos diría yo es decir les voy a mostrar a ver si se puede ver por ejemplo este de la lotería nacional ahorita lo veo déjame ver a ver si se puede ver déjame ver si está tiene algún problemita déjame ver donde lo veo ahí está ahí está ahí está hay algunos que tienen son de otra época ahorita trabajo de que se vea más o menos ahí está adquiere calidad eran muy sencillos los comerciales en algunas revistas este por ejemplo este si no sé ni de qué se trata hermano son comerciales a veces de gobierno a ver si se ve un poco ahí está dice ahorita a ver si lo pongo a la distancia no se ve mucho espérame espérame dice creceremos juntos pero no sabemos quién es ni qué hace ni nada nada más tengo una imagen de que creceremos juntos bueno en fin hay algunos que son muy sencillos y no tienen tanto ingenio pero hubo un momento en los años ochenta sobre todo que surgió esta teoría de este de la 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 los comerciales le llamaban subliminales es decir iban hacia el inconsciente no se decía por ejemplo que coca cola la botella de coca cola tenía forma de mujer no de un cuerpo de mujer por eso era atractivo o que el camel era en una forma fálica entonces atacaba el inconsciente y por eso podías consumir a ver si se puede ver este otro por ejemplo está muy a ver bueno espero que se pueda ver no entiendo como verán está haciendo medio subliminal lo que estoy haciendo porque no se ve todo pero se ven como unas piernas exactamente pero no más entonces a partir de eso es algo medio seducto ahí está entonces esto de de los comerciales subliminales este tuvo toda una una tendencia y curiosa era muy grave porque ustedes que estudiaron como un periodismo comunicación en esa época se volvió una especie de de este de distractor o traías en la mente esto de lo subliminal y mis compañeros de periodismo y comunicación colectiva ya en todos lados veían este mensajes subliminales no ya no podían ver el mensaje comercial tranquilo porque a todos le encontrabas algo que atacaba el inconsciente y y es muy interesante lo que hace la gente de publicidad y marketing amigas amigos váyanse ahorita ven cualquier comercial que te están vendiendo están vendiendo salud están vendiendo felicidad están vendiendo algo subliminal no sé es interesante todo el trabajo que hay detrás de de los comerciales decíamos ya de la chispa de la vida o este las las papas sabritas y y en fin hay ideas que están detrás hoy si ustedes prenden el televisor en la televisión abierta después de las doce de la noche y una de la mañana son una serie de infomerciales tremendo le venden colchones para que duermas tranquilamente zapatos muy cómodos todos los productos milagros están ahí y evidentemente tienen que ver con la juventud con la salud con la felicidad con la potencia sexual etcétera es todo lo que deseas ahí está a la mano y y de manera este amplia y es interesante todo lo que se ven en unos momentos más les bueno me voy a adelantar con dos dos anuncios comerciales que patrocinan la revista los escribas uno traficante de órganos busca mujer con buen corazón este anuncio también caníbal en prácticas busca mujer tierna para invitarla a cenar este fue un mensaje para la revista los escribas así es pues como dice lo subliminal pues es lo que vende es lo que está en la mente lo que se queda y como estas los anuncios de refrescos de la coca pero también la coca cola la fanta la fanta que también que decía está bien buena y eso de estar bien buena eso de que pues como estar pues como fanta entonces que está bien buena se quedó también como algo muy chusco como algo del cotidiano esto de la fanta y la salud y la belleza siempre ha estado presente en esto siempre ha sido un buen punto de venta un comercial muy antiguo el jabón para el molive decía que esta barra con aceite de oliva con verdadero aceite de oliva use el jabón palmolive para que siga conservando ese cutis de colegial o el jabón camay que el jabón camay que también decía para este para conservar su cutis de porcelana úselo y tendrá cutis de porcelana todo esto de la salud y la belleza siempre ha sido pues gran 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 punto de venta sí exactamente me acordé ahorita de otro jabón este que era un jabón para hombre nórdico y salía un bien atlético bien atlético allá en un bosque no sé dónde este como medio campirano allá en el ajusco este bañándose en un barril y con su jabón suerte nórdico y la y salía una chicuela ahí junto de él y decía que qué bonito este olía el cuate este ¿no? y este no recuerdo exactamente el comercial cómo iba pero más o menos así era la la trama había algo algo que decían de ¿qué? es para hombres pero a las mujeres les encantan esa 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 de ahí salió eso de es para hombres pero a las mujeres nos encantan exactamente esa era la parte que si no entonces como dice María Carmen todo esto era algunas cosas desaparecieron o sea este veíamos algún comercial donde este el Alcacelcer competía con otro también las burbujitas las burbujitas como eran la burbujita de sal de uvas picot como una como una hada que salía de las burbujitas así ¿no? exactamente primero fue la sal de uvas y después llegó el Alcacelcer sustituyendo a otro producto de igual que tenía carbonato y aspirina y que era soluble como la aspirina soluble hace cuenta que la aspirina soluble de hoy es lo que anunciaban antes como competencia el Alcacelcer y quiero comentar y quiero comentar también que este como mucha gente lo menciona las cosas de antes que anunciaban antes eran más grandes más sabrosas de mayor calidad más resistentes o sea tú hablabas por ejemplo de un gansito y y los gansito gansito este qué riesco pastelito este recuérdame recuérdame sí cierto no es un poco más reciente pero de todos modos también es parte de esas conversaciones pero los gansitos yo me acuerdo cuando yo era niño yo vivía en la Ciudad de México mi papá me compraba un gansito y yo era feliz con mi gansito pero yo los veía muy grandes y muy sabrosos hoy me como y baratos yo me como un gansito y me sabe no me gusta este y y este los submarinos marinela eran bien grandes ¿no? y tres en cada bolsita ahora son unas miniaturas que saben a puro dulce pero además hoy hoy está limitado en términos de ya viste ya no traen no pueden traer figuritas impresas y en nuestra época yo recuerdo que incluso este había temporadas en que traían algunos muñequitos o algo adicional además del submarino en la en la portadita o en el sobrecito una estampa o alguna cosita exacto y adentro algo en los pingüinos venían unos marcianitos coleccionabas el platillo volador con unos marcianitos es decir había un algo más hace hace algún tiempo en Sabritas incluso estaba la billetiza venían ya hasta billetes de 20 pesos ¿no? y rápidamente recuerdo ahorita que hablas del alcohol a partir de Fox no más recuerdo los comerciales de cigarros y alcohol se eliminaron ya casi no hay este o está ya muy restringidos a ciertos horarios pero el alcohol y el cigarro han disminuido en términos de comerciales incluso este bueno ahora en el cine por ejemplo empieza la la función y te pasan 15 minutos no solo de avances sino de comerciales man entonces tienes que chutarte ahí toda la toda una serie de productos bueno rápidamente les enseño mira identifícalo identifícalo nutrileche exactamente porque nutrileche da leche y no lata así es pues además de los productos de comestibles también los productos que se han vuelto de de botiquín botiquín entre comillas como la vitacilina que buena medicina le conviene el tubo grande y también este el mejoral mejor mejora mejoral todo el tiempo la pomada de la campana también se anunciaba también para tener un cuti sedoso la pomada de la campana para estos rasponcitos la vitacilina el voltaren bueno el más reciente pero pero este está jugando uno fútbol y de repente se da un estirón y ¡ay! se convirtió como de 60 ¿no? este y así y los productos de limpieza como el famoso pinol que tiene pues ya casi 50 años el cloralex el pinol pinol que aromatiza limpia y desinfecta exactamente todo eso el rendidor cloralex todas esas cosas que se nos van quedando y pues denuncios de navidad también yo recuerdo que decía colgate palmolive fabricantes de fab de fab era el primer detergente que salió en México le desea cordialmente una feliz navidad o sea todos esos anuncios cuando bueno hace más de 60 años todavía algunos subsisten quiero comentarles que que hay nombres que se quedan o sea por ejemplo este el producto es detergente pero fab es una marca y entonces ahora todo mundo que bueno durante muchas varias generaciones al detergente en polvo te decías fab después le decían fab tráete una bolsa de fab ariel no o sea doble marca pero pero este el insecticida le decían flit flit es una marca este y pero ahorita me acuerdo de lo que estaba diciendo Enrique acerca de los agregados que venían en algunos de los productos fíjense que la pepsicola fue la que lanzó al mercado los pepsilindros entonces esos pepsilindros se volvieron súper famosos entonces después ese envase de plástico que tenía una tapa y un este popote sean de la fuera de la marca que fuera decían oye este los niños llevan su pepsilindro a la escuela se vuelve también el nombre de pepsilindro que era de la pepsi era un cilindro de la pepsi se convirtió en un objeto que se llamó pepsilindro ¿no? y que no tenía nada que ver los pues los que eran de muñequitos y fabricados por por otras industrias del plástico ¿no? pero así se llamaban ¿no? y todavía hay por ahí algunos este pepsilindros que ahora les dicen ¿cómo les dicen? oye oye déjame comentarte algo que me pareció de verdad de un absurdo diría un absurdo pero el año pasado Kentucky cumplió no sé qué aniversario en serio yo me reí te vendían un dice y por aniversario solo 100 hay 100 como comunicadores espaciales algo así le ponía algo más algo especial para que pudieras comunicarte ¿sabes qué era? lo que usábamos como dos vasos unidos con un hilo ¿te acuerdas? un cordón lo ponías para escuchar al otro bueno eso te lo te lo estaban regalando como novedad y algo especial de Kentucky por ahí debe estar no recuerdo cómo se llama pero búsquenlo y dices ¿cómo es posible que hay para que escuches al otro muy bien dos tristes vasos con un cordón pero te lo venden como la maravilla man con eso jugábamos exacto con eso jugábamos jugábamos sí oye de comunicación el famoso comercial de una compañía telefónica de Telmez que decía háblele y entonces pues todo el mundo te cuadrecías cualquier cosa y decías háblele pero te peinas cuñado antes de que se me olvide de esa parte de que los nombres de una marca se quedan ahora ya ha evolucionado mucho la tecnología a partir de los 90 del siglo pasado pero anteriormente las llamadas de la red distancia antes de ser automáticas eran por operadora entonces este cuando tú hablas hablas al cero dos y entonces te contestaba una operadora y ella te lanzaba con el otro lugar donde hablaras ¿no? y entonces hablabas por LADA cuando ya no usabas operadora y LADA y LADA y entonces que quiere decir larga distancia automática y entonces hubo una época hubo una época en que en que se usaba la LADA ¿no? o sea la palabra LADA ahora ya también desapareció esa palabra porque ya todos los teléfonos puedes hablar con cualquier persona de la república y es como local ¿no? pero este otro de los anuncios que se quedó durante mucho tiempo en la memoria del de la gente este era el de la camioneta y la Cheyenne apá o sea esa 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 Cheyenne también era esa esa frasecita ¿no? se quedó muy muy en el colectivo de la gente estamos a cinco minutos ajá Carmen la rubia que todos quieren ah sí cierto también la rubia que todos quieren se quedó para siempre y pues también se usa para muchísimas muchísimos contextos pero pues es una que les surtió esas marcas tuvieron éxito éxito porque lograron quedarse en el imaginario en la mente ¿no? en lo cotidiano de todos los mexicanos estaba viendo un comercial este aquí está piénsalo Jen ¿te acuerdas de? sí aquí está la marca refrigeradores dos comerciales más estos anuncios son anuncios terrorista suicida busca relación a prueba de bombas oye sabes eso lo pone en chucateco es de yucateco pirómano busca mujer fogosa para relación ardiente oye por cierto hablando de pirómanos este por ahí hay una película va a llegar ya ustedes se llama blanco de verano véanla es interesante qué pasa cuando hay una relación entre una relación con nada más no hay padres sino la relación es madre e hijo y evidentemente evidentemente se llevan muy bien y qué sucede cuando la mamá entonces ya trae un nuevo novio y el hijo se pone celoso este vean blanco de verano se los recomiendo va a estar va a estar muy bien y rápidamente hablando de comerciales hay una ahorita está la muestra internacional de cine espero que llegue a Jalapa una gran película que se llama el hombre que vendió su piel hay una premisa que dice en el mundo globalizado y en el capitalismo es más fácil que circulen las mercancías que los hombres y entonces qué pasa si en el arte convertimos a un hombre en mercancía artística para que pueda trasladarse no se pierdan el hombre que vendió su piel muy bueno interesante perfecto no pues este estamos ya casi yo tengo problema con este cabello entonces para este cabello si usted quiere verse bien use glostora ¿se acuerdan de la glostora? así que cada vez pelo así o si no compre crece para la caída del cabello mira yo cualquier cualquier producto que este que sea para bajar de peso pues está está muy bien y oye por cierto les recomiendo entren a youtube antes lo pasaban en la televisión había un programa que se llamaba o se llama insomnia que pasa todos los mejores y más ingeniosos comerciales del mundo insomnia debe estar en youtube ahí van a encontrarse con una serie de comerciales increíbles impactantes y muy bien hechos perfecto pues casi el tiempo se nos está terminando yo les agradezco Jorge Enrique como siempre muchísimas gracias por tu tiempo para hacer este programa Maricarme también y este pues próximamente a lo mejor estemos haciendo un programa en la Ciudad de México juntos porque pues ya como que hace falta este irse a comer unas tortas de esas que recomiendan que son gigantes y que están llenas de un montón de cosas como cubanas muy bien bueno pues muchas gracias muchas gracias nos vemos que no le digan que no le cuenta porque a lo mejor lo mejor está aquí en la revista los escriba exactamente bueno Enrique muchísimas gracias nos vemos la próxima amigos que tengan un feliz una feliz semana y pásenla muy bien cuídense mucho que todavía este virus está por ahí rondando por algunos lados bueno pues como siempre un gusto gracias Enrique gracias Alberto y nos vemos en la próxima edición de Revista Los Escribas cortamos aquí gracias Gracias.